Aquí usted puede venir en familia, sentarse en familia, usted puede venir en familia, sentarse en familia, recrearse como lo ve ahí, puede venir en familia, venir, montar bicicleta, caminar, puede hacer lo que sea aquí a la orilla del mar como ve ahí, ahí usted puede venir en familia, sentarse a la orilla del mar, en pareja, como ustedes quieran, esposo o no esposo, como ustedes quieran mi gente, mírenlo ahí, ahí la gente viene a caminar como se fijan vienen a caminar a la orilla del mar mi gente, ahí está mi gente, vamos a seguir enseñándoles un poquito más de la República Dominicana, miren que preciosura la República Dominicana mi gente, así está todo por acá mi gente, miren, como les decía miren la mata de almendras señores, otra vez ahí encontramos la mata de almendras, miren los cocos a la orilla del mar, miren los cocos, ahí como me dijo una por ahí, coco con ron, jajaja, ay, 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 saludo para Riso Crazy TV, que me dijo que también le encanta la República Dominicana, Riso Crazy TV, claro que sí, tienen que encantarte la República Dominicana, ¿verdad que sí? Riso Crazy TV, miren, miren que bonita esa mata de almendras, miren, pequeñita, miren, ahí se sientan las personas, ahí vienen y se sientan las personas ahí, a disfrutar, a disfrutar del buen ambiente mi gente, ese otro hotel que tenemos allá mi gente, miren, ese otro hotel que se llama Hotel Sheraton, lo pueden buscar, lo pueden buscar en internet, ahí está, con su bandera dominicana en el medio, Hotel Sheraton, ya lo saben, miren, miren, miren que preciosura, allá tenemos otro casino, mi gente, mirenlo allá, otro casino tenemos allá, allá tenemos otro casino, otro hotel también, mirenlo allá, lo que están saben, ahí tenemos otro hotel también, está full de hotel aquí.